¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¡Avanzamos un día más en la semana y qué alegría poder estar contigo un día más! Quiero agradecerte hoy por permitirme entrar a tu hogar o tal vez acompañarme cuando vas al trabajo o tal vez todavía estás cómodo en cama. Lo cierto es que estamos juntos para así desarrollar un tema más de la devoción matutina para jóvenes, la cual hoy trae como título 5 por 1 a 1. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17 que nos dice Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda palabra y obra. No hay nada que motive más que una buena oferta. ¿Quién se resiste a un 5 por 1? No estoy hablando de ir a un outlet o de unas superrebajas de los centros comerciales más chics de nuestra ciudad o de un chollo hallado por internet. Tampoco nos referimos a unas vacaciones por un precio ridículo, ni a un par de entradas gratis para el final del campeonato mundial de fútbol. No, es mucho más. Es un 5 por 1 en el paquete de la salvación. Hay uno para cada uno de nosotros, y el vale nos lo entregarán los mismos dueños de la empresa. Por un lado está el Señor que nos considera como sus mismos hijos y propone darnos su amor. Solo esta propuesta ya merecía que dejásemos lo que estamos haciendo ahora mismo y aprovecháramos su oferta. ¿Sabéis lo que implica el amor de un padre como él? Implica que estamos bajo el cariño de la persona más poderosa. Nada le es imposible. Nos ha tocado la lotería celestial. Por si fuera poco, suma su primera oferta a uno más. Consolación eterna. Hay gente que te anima un rato o unos días. Muchos se cansan si tienen que estar todo el tiempo animando. Dios no, nos quiere tanto que el tiempo a nuestro lado se le pasa muy rápido. Los que precisan consuelo saben lo bueno que es tener un hombre en el que desahogarse. Y añade en el paquete esperanza de la buena y gratis. Muchos ilusionan en lo banal cosas que pasan, pero Dios nos da la esperanza de la que se cumple, de la de verdad. Y vuelvo a insistir, todo gratis. Por otro lado, Jesús nos propone vivificar nuestros corazones. O sea, que por una parte tenemos consuelo y por otro aliento para comenzar de nuevo. Nos desahogamos en Dios y nos revitalizamos en Jesús. Y finalmente nos asegura un producto que tendrá calidad por tanto lo que digamos como por lo que hagamos. Un certificado que firma el mismo Jesús. ¿Quién da más? Nadie da más. Es una oferta increíble. No sé cómo hacen negocio. Bueno, el concepto de negocio de Dios es diferente al nuestro. No sabes la alegría que hay en el cielo cuando cualquiera de nosotros acepta su oferta divina. Todo es fiesta. 5 por 1. ¿Te motiva? Si es así, ora al Señor y dile. Me apunto. Joven y señorita, hoy empieza tu día con esa oferta. Dios te la quiere dar en este preciso momento. Solamente tienes que aceptarla. Y Dios te la entregará en tu mano. Confía en eso en este momento. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.